Gracias Mabel, hay una serie de allanamientos que están haciendo en estos momentos en el barrio general Genes en prosecución a las investigaciones en torno al asesinato de Humberto Coronel ocurrido días pasados aquí en Pedro Juan Caballero están en un taller mecánico que están revisando en estos momentos los efectivos policiales están en busca aparentemente de la motocicleta y también algunos datos en referencia al seguimiento que hicieron de las cámaras de seguridad que trae justamente a los investigadores hasta este lugar rodearon en principio casi todo un barrio para que de esa manera posteriormente se proceda al allanamiento hay pedido de allanamiento de un total de 14 viviendas pero aparentemente no todas, todos los requerimientos fiscales no tuvieron eco favorable aparentemente no pusieron la dirección, solamente seguieron por coordenadas y se espera que en las próximas horas se pueda dar la dirección exacta para que de esa manera se proceda al allanamiento de las demás viviendas esa es la información que manejamos el juez penal de garantías Álvaro Rojas firmó la orden para allanar dos de los 14 requerimientos en total que se hizo en el transcurso de las últimas horas Bueno, esto está vinculado directamente al asesinato de nuestro colega Gilberto Asimismo, esa es la información que maneja la Policía Nacional a través del seguimiento de las cámaras ya sea del sistema 911 como así también cámaras de personas particulares de casas particulares en este caso que fueron revisados por los efectivos policiales en el seguimiento que hicieron al sicario que ultimó a tiros al colega Humberto Coronel y luego yo hacia este sector de acuerdo a los informes que maneja la Policía Nacional Yo pregunto, Gilberto ¿Podemos esperar un ratito? Por favor, estamos en directo para ABC Bueno, queríamos hablar con el comisario Hugo Brance Él es el que está dirigiendo el operativo, el comisario Hugo Brance, Gilberto Asimismo, acá hay quejas de pobladores están enojados por el ingreso de los efectivos policiales para la revisión correspondiente Dicen que no se trata de ningún sicario ni nada por el estilo Yo ni sé, tengo contacto con el taller, yo no tengo nada Yo solo vengo acá, me quedo acá, estudio, me voy a ir a la facultad, vuelvo a la facultad Tengo mi trabajo particular que hago ¿Cuál es tu nombre? Mauro Recalde ¿Pobreño? Mauro Recalde, ¿dónde sos Mauro? Acá de Pedro Juan Caballero Acá de Pedro Juan Caballero soy No van a encontrar nada No van a encontrar, pueden entrar, pueden buscar, pueden hacer todo lo que quieran No van a encontrar nada, no van a encontrar nada porque no tengo nada que esconder Pero tiene conocimiento de qué hechos están investigando Con un tal Humberto que se le hace, si no a un tal Humberto ¿Cómo van a saber si le dan una explicación? Eso es lo que yo sé Que tienen una orden, que tienen una hora, que tienen que proceder, que tienen que buscar ¿Cómo me voy a calmar si estás lleno de policía a mi casa? Yo no tengo problema, pueden entrar, pueden revisar todo lo que quieran Pero para saber, para ver ustedes cómo es la justicia de Paraguay Van a entrar, no van a encontrar nada, nada, absolutamente nada Una persona que trabaja, que estudia y que vienen acá a incomodar legalmente, a incomodar ¿Y si Panamá quiere que me calle? ¿Por qué me voy a callar yo si mi casa está lleno de policía? ¿Por qué me voy a callar? Tengo que saber por qué Quieren hacer, vienen acá, quieren preguntar esas cosas No tenemos por qué darle explicaciones a ellos Si ya están entrando acá, ya están allanando Aparte que quieren que nosotros le respondamos las preguntas que ellos hagan Usted no tiene nada que ocultar Yo no tengo nada Solo que tiene que entrar con respeto ¿Por qué no me dice, señora, podemos entrar en tu casa? ¿Pero le faltó respeto a usted, señora? Faltó, faltó, porque dice que va a echar todo Que va a echar todo si no abrimos el portón Ah, claro ¿Y por qué eso va a hacer? ¿Por qué no me dice a buenamente, señora, venimos para acá, cosa ¿Podemos verificar tu casa? Así tenía que decirme Señora, abrí tu puerta, si no, le vamos a echar todo Claro que me voy a asustar Y la señora quiere que me calgue ¿Cómo me voy a calgue así? ¿Quién es la dueña de la casa, muchacho? Ella es la dueña de la casa Yo soy la dueña Yo soy el comisario principal Hugo Granz Jefe de homicidios Necesitamos su colaboración Este es un procedimiento de allanamiento encabezado por los fiscales En prosecución a la investigación de la muerte del periodista Humberto Y yo lo que quiero saber es por qué mi casa Y bueno, la investigación es lo que nos envía en este lugar, señora Y vamos a verificar, espero la colaboración Si nosotros no encontramos lo que estamos buscando, magnífico Pero necesitamos, por eso se trae una orden de allanamiento para que ustedes puedan colaborar Sí, ahora sí, ahora sí está pidiendo Si ustedes permiten o le quieren llamar a su abogado para que garantice el procedimiento No hay ningún problema, pero nosotros tenemos que entrar ¿Y por qué no me hablaste así cuando llegaste? Bueno, señora, yo estaba en otro lugar ¿Y por qué los otros vinieron a atropellar? Estaba en otro lugar, necesitamos entrar Ah, sí, ahora me pidió con respeto ¿Y va a permitir que ingrese? Como gente civilizada ahora me pidió Ahora Ahora me pidió como gente civilizada Fue, 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 fue Esto es lo que está ocurriendo en este momento La agente fiscal Díaz ingresa también con los efectivos policiales Del departamento de homicidios y de lucha contra el crimen organizado Efectivos tácticos también que están ingresando en estos momentos Está el jefe de investigaciones, comisario Javier Flores Están ingresando en esta vivienda también aparte del taller Que ya fue verificado por la policía nacional Mámenos, mámenos 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 Mámenos, mámenos